Por mucho tiempo estuve describiendo al Espíritu Santo como una experiencia sobrenatural. ¿Y cómo no voy a hacerla? Si yo era una chica de 17 años acomplejada y envuelta en la depresión y la ansiedad. Cuando conocí a Dios y el Espíritu Santo se manifestó en mi vida. Fue la experiencia más grandiosa que he vivido. Y no se compara nada que puedas experimentar en esta tierra. Desde ese día, mi vida cambió. Pero el Espíritu Santo no es eso. No es una simple experiencia, sensación o sentimiento. Es más que eso. Al Espíritu Santo puedes sentirlo sobre ti como sientes el viento. Pero no es viento. El Espíritu Santo te purifica como lo hace el fuego. Pero no es fuego. El Espíritu Santo sacia la sed de tu alma como lo hace el agua. Pero no es agua. El Espíritu Santo sana tus heridas como lo hace el aceite. Pero no es aceite. Porque el Espíritu Santo no es algo. Es alguien. Es el alguien más impresionante del universo. Por eso no se evalúa o se estudia como si fuese algo. Hay que conocerlo. Podría nombrarte un millón de detalles sobre su fascinante personalidad. Pero lo mejor será que descubras por ti misma quién es él. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Gracias.